Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. La directora general del plantel Enes León, Laura Susana Costa Torres, informó que los profesores acusados de acoso están sometidos a una investigación, sin embargo, siguen dando clases. La unidad de atención del plantel notificó el miércoles de la semana pasada a los dos profesores sobre la investigación en su contra, en donde les llegó un citatorio y se aplicaron las medidas de protección a las alumnas, entre ellas que estos dos doctores no les den más clases. La audiencia sobre el resultado de investigación será el 27 de noviembre, por lo pronto las autoridades del plantel aseguraron salvaguardar los derechos de las alumnas denunciantes. Para 2020 las estancias infantiles volverán a sufrir con la falta de recurso para nuevos ingresos por el nuevo programa de apoyo a mujeres trabajadoras. Actualmente la Secretaría de Bienestar se encuentra en desacato al no haber regresado el recurso a las 90 estancias que se ampararon este año tras el cambio de reglas del programa. El legislador federal, Jorge Espadas Galván, adelantó que el siguiente año serán los menores de nuevo ingreso los que ya no tengan el apoyo, pues los que se ampararon este año lo tendrán hasta los cuatro años. El actor leonés Alejandro Sandy y el ciudadano francés Frédéric Michel fueron liberados tras ser secuestrados el día de ayer en el camino al nevado de Toluca. El rescate habrá sucedido cerca de la una de la tarde de este lunes por autoridades federales y estatales. Los responsables se presume son integrantes de una banda dedicada al robo de auto. La noticia sacudó al medio del espectáculo. Checa todos los detalles como siempre en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te trae más información.